Música Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que cayó el mejor sardillán Y ahora sé que cualquier maravilla me va a matar Música Me dice en el matador, me está buscando el viento En una fría pensión lo estoy esperando Acá zapato en lo más oscuro de mi habitación Pusir en mano, despejo mi vina Música La cara te busca manador, la cara te tiene manador Música La cara te busca manador, maldado No te vas a matar, matar Música Música Viento de libertad, sangre combativa En los pocillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me hace de noche murmullos, corridas Y al golpe en la puerta, llegó la fuerza policial El golpe en la puerta, llegó la fuerza policial Que suenan los palas, me alcanzan, me atrapan Resisten, Víctor calla, no callan Matador está buscando Matador está matando Matador 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 Me dicen los matados, debe ser marido por ti No tengo por qué tener miedo a mis palabras Son balas, balas de paz, balas de justicia Son la voz de los que hicieron callar sin razón Por un solo hecho de pensar distinto ¡Adiós! ¡Santa María, bolsad de justicia! ¡Santa María, bolsad de justicia! Si no matrimiento, me daño ¡Adiós! ¡Santa María, bolsad de justicia! ¡Adiós! ¡Mata, ol! ¡Oh, yeah! ¡Mata, ol! ¡Mata, ol! ¡Obé, la verdad! ¡Gol! ¡Gol!